Si este mundo te ha herido Y no puedes hallar la paz que siempre buscabas Cuando tú te das cuenta de la vida que llevas Y no puedes hallar la salida Todo lo que te ofrece este mundo es pura vanidad Cuando tú lloras con tus problemas Y necesitaste a alguien Déjame decir que hay alguien que te ama Alguien que entregó su vida para que vivieras tú Ya no llores más Ya llegó Jesús Llegó Jesús Llegó el poder y la autoridad Antes todo era tristeza y dolor Ya no llores más Jesús está aquí Si este mundo te ha herido Y no puedes hallar la paz que siempre buscabas Cuando tú te das cuenta de la vida que llevas Y no puedes hallar la salida Todo lo que te ofrece este mundo es pura vanidad Cuando tú lloras con tus problemas Y necesitas de alguien Y necesitas de alguien Déjame decir que hay alguien que te ama Alguien que entregó su vida para que vivieras tú Ya no llores más Ya no llores más Ya llegó Jesús Llegó Jesús Llegó Jesús Llegó el poder y la autoridad Antes todo era tristeza y dolor Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Jesús está aquí Porqueよう no llores más Gracias.